¿Tu día vuelve a ser una pesadilla por el dolor? Prueba los nuevos parches Voltadol. Gracias a su tecnología patentada e innovadora, son finos y adherentes. Y un parche cada 24 horas proporciona un alivio continuo del dolor al actuar en su causa, la inflamación. Porque no es solo moverse, es volver a ser su héroe 24 horas. Nuevos parches Voltadol. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.